Hace unos años, Tojoy, el estado mayor del bloque oriental, estaban en campamentos con piscinas, estaban gordos, estaban rozagantes y se sentían muy seguros. Hoy están viviendo en cuevas como esta, cuevas que utilizaban para esconderse, cuevas casi imposibles de llegarles a menos de que alguien de ellos los dijeran donde estaban. Otra salida tomando, pues se comunican o es solo campamento. Esto es vacíamente, estamos buscando en el...